El alcalde del distrito de Cacatachi, Edgar Cotrina, señaló que hasta el momento su municipio no ha recibido la partida para adquirir alimentos para las familias más necesitadas. Para empezar, todavía no recibimos los fondos del gobierno central que nos corresponde a los 50 mil soles. Yo espero que entre hoy día o mañana ya nos hagan el depósito, la cuenta para poder ir trabajando. Pero para el bello, nosotros ya estamos haciendo un empadronamiento de casa por casa y ahorita están terminando el tema rural y ya tenemos casi un promedio de 357 canastas que posiblemente vamos a distribuir. Hoy día ya debemos armar el contenido de las canastas, cuando llegue el dinero para que armen el estudio de mercado a través de las cotizaciones de las distribuidoras. Y poder pues en el viernes o el sábado hacer las compras, pero bueno, la verdad que aquí hay varias cositas que de repente se tiene que entregar a la comunidad. Nosotros hubiésemos querido que ese dinero pues se compre a la gente del mercado, mayoristas del mercado, etcétera, etcétera. La autoridad dijo que el Estado les obliga a comprar en empresas formales. Las canastas no serán entregadas a aquellas personas que tengan beneficios. Sí pues, pero el tema es que la Contraloría nos exige que todos esos proveedores tienen que estar formalmente constituidos ante la SUNAT y tienen que tener registro nacional de proveedores y mucha gente no lo tiene. Entonces va a ser difícil, porque no podemos comprarle a un agricultor que tiene su arroz en Cacatache, porque no tiene registro proveedor. Entonces nos obliga a comprar a aquellas empresas formalmente constituidas y que son mayormente las grandes. Pero bueno, ¿qué vamos a tener que hacer? Esa es la normativa que nos dice la Contraloría. Entonces vamos a tener que respetar eso y esperemos que lleguen estos fondos para comenzar ya a trabajar en ese aspecto y que llegue a la gente que más pues necesita, ¿no? Pero aquí quiero también aprovechar su medio, decirle a la población, la canasta de los víveres va a ir exclusivamente a las personas que no reciben ni un tipo de apoyo como el BOE, ni pensión 65, ni sueldo por el Estado, ni aquellas personas que estén facturando a través de recibo por honorarios que también van a recibir su valor. Entonces para ellos no es la canasta. Así que entiendan, señores, no es que nosotros querramos, no querramos darle. Lo que pasa es que hay una normativa que el presidente ha detallado a través de la Contraloría que tenemos que respetar. Dijo que los beneficiarios serán más de 350 familias. El padrón será publicado en la página de la Municipalidad Distrital de Cacatachi para que todo sea transparente y no haya malos entendidos. Refirió que cada canasta tendrá un valor de 140 soles. No tiene sentido, ¿no? Porque estas canastas van a tener un costo, por ejemplo, de 140 soles en Cacatachi, ¿no? Entonces va a ir para la gente que no ha recibido absolutamente nada. Entonces por eso hago un llamado a la gente que nos comprenda, no es que queramos darle al contrario, están recibiendo su bono y que bueno, porque un bono ¿cuánto van a recibir? 760 soles. Y esta canasta para la gente que no recibe absolutamente nada es 140 soles. Entonces aprovecha los medios para que difundir esto y que la gente nos entienda, ¿no? Y no haya malos entendidos, señor alcalde. Claro, que si no haya malos entendidos y también forman parte de la distribución las autoridades del distrito para que vean los nombres que se ha empadronado. Aquí no hay color político ni nada por estilo. Especialmente se ha empadronado, se ha hecho cruz de información y la persona que se merece y que no ha recibido nada va a tener que recibir su canasta. Todo va a ser transparente. Totalmente transparente, vamos a publicar la relación de las personas que se van a beneficiar y más bien pido a las personas que de repente por ave no han sido inscritas y no reciben nada que se acerquen al municipio o nos manden un mensajito por el Face de la Municipalidad de Cagatachi para hacer la verificación de sus datos y si no están incluidos en ningún bono lo incluiremos en la lista antes del lunes, ¿no? Porque estamos planificando entre lunes o martes la próxima semana hacer la repartición de estos canastos. Gracias por ver el video.